¿Cuál es el jugador de Lazen? Sergio y Álex estuvieron bien en el otro día. Sí, si miras las clasificaciones, sí, está claro, lo que ocurre es que todavía quedan muchas jornadas, pero sí que es verdad que es un rival directo, que es un enfrentamiento directo, como nos ocurrió la semana pasada con el Lugo, y es un partido que puede marcar mucho el futuro de uno u otro equipo. Por lo tanto, lo afrontamos como lo que es, es un partido muy importante. Bueno, a veces eso no es malo para un equipo, porque sin hacer ruido están ahí, están haciendo una magnífica temporada, yo no tengo ninguna duda, conozco al entrenador, conozco a muchos futbolistas de ese equipo y está haciendo una magnífica temporada sin duda. Bueno, ellos, es un juego muy definido, ellos son un equipo que casi todo lo hacen en directo, y bueno, a partir de segunda jugada es un equipo que intenta llevar el balón fuera, que intenta sacar muchos centros al área, que tiene jugadores con mucho poder, aprovechar las acciones a balón parado, equipo ordenado, equipo fuerte, bueno, equipo de la categoría. Bien, bien, nosotros estamos bien, el equipo llegamos a este partido creo que en un buen momento, lo que somos conscientes es que vamos a encontrarnos un equipo en Huesca muy activado, muy motivado, que nos va a exigir mucho, sabemos lo que nos vamos a encontrar y necesitamos dar nuestra mejor versión, porque ellos van a ser un equipo muy intenso, muy agresivo, muy fuerte y sabemos lo que nos vamos a contar. Bueno, es normal, ellos están a un punto nuestro, saben que ganándonos se meterían en playoff y es lógico que hagan un llamamiento a la afición y a todo el mundo, eso quiere decir que le dan una importancia tremenda. Ya el hecho de ser el rival que somos, el Getafe, un rival que el año pasado estaba en primera división, pues hay una motivación extra y estoy convencido que la motivación va a ser total por parte de ellos, lo que ocurre es que nosotros somos conscientes de ello y tenemos que ir con la misma motivación. Bueno, está claro que no hemos sacado buenos resultados en las últimas salidas y el equipo necesita reencontrarse con un buen resultado y bueno, siempre tienes la oportunidad cuando vas a afrontar un partido. Sabemos que no va a ser fácil porque respetamos muchísimo al rival, pero nosotros vamos con la intención de ganar, como vamos a todos los escenarios. Bueno, pues hay que cambiar cosas y corregir, sobre todo corregir cosas que no hemos hecho bien, que nos han penalizado mucho y esos detalles o esas acciones, pues intentar corregirlas para que no te penalicen. Bueno, es el estar atentos, hay que darle una atención mayor, si cabe, siempre, contra todos los rivales, pero contra este equipo, lógicamente, una atención especial porque ellos intentan aprovechar, tienen jugadores que van bien en el juego aéreo y bueno, han sacado resultados positivos de ese tipo de acciones. Pero bueno, nosotros cuando estamos atentos y estamos muy, muy centrados, pues las neutralizamos.